Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo video. Pero si es la primera vez que estás viendo este material, me presento. Mi nombre es Alberto Pérez, coach de locución y oratoria. Más de 30 años en los medios de comunicación y vamos a hablar específicamente de este tema, de la voz. Porque es una herramienta de trabajo muy importante para nosotros. No solamente para aquellos que hacen locución, sino también aquellos que utilizan a la voz como una herramienta de trabajo. A veces las personas cambian su forma de hablar, quizás para encajar o también como un estereotipo. Ejemplos, locutores que quieren parecerse a locutores. O porque realmente no les gusta su tono original, su timbre de voz. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo afecta eso a la manera en la que te ven los demás? Imagina que eres un locutor y consideras cambiar tu estilo vocal para agradar a ciertos oyentes. Puedes que te hagas mucho más popular. Pero, ¿realmente quieres eso? Modificar tu voz podría dar una imagen que no es genuina, que no es natural. Es importante pensar si vale realmente la pena sacrificar tu autenticidad por aceptación. En el mundo profesional de la voz, cada cambio debe ser pensado cuidadosamente para mantener tu identidad y también tu coherencia. Tengo referencia de muchos locutores que cambian notoriamente el tono de su voz. Y cuando ese timbre de voz está automatizado, es imposible ser auténtico. En este video vamos a explorar por qué nuestra voz es tan importante. Tu manera de hablar cuenta tu historia de una manera única. Y también modificarla puede influir en cómo te perciben los demás en muy poco tiempo. Descubramos juntos la verdadera potencia que tiene nuestra voz como herramienta de trabajo. Antes, quiero que te suscribas a mi canal. Que le des a la campanita para que te pueda estar avisando cuando hay material nuevo. Ahora sí, vamos al tono. Imagina que todos somos. Todos somos como libros. Cada uno con una historia única. Pues bien, nuestra voz es como el narrador especial que cuenta esa historia. Es como nuestra firma personal. La forma en que nos reconocen a través de nuestra voz. Piensa en cuando conoces a alguien por primera vez. La voz de esa persona puede influir en la impresión que te llevas. Puede decirte algo más allá de cómo se ve. Por ejemplo, si alguien tiene una voz amable y resueña, es probable que te parezca simpático. Incluso antes de verlo. Nuestra voz es como la portada de nuestro libro personal. A través de ella, la gente forma opiniones sobre nosotros y deja una huella duradera. Vamos a explorar cómo nuestro cerebro toma decisiones tan rápidas sobre la gente apenas escuchamos sus voces. Imagina que conoces a alguien por teléfono y en solo minutos tu cerebro ya está haciendo juicios o prejuicios sobre si es una persona educada, su carácter, si debe ser flaco, alto, pero solo el escuchar su voz. Esto siempre lo pongo como ejemplo. En la época de la radio, la voz era todo lo que teníamos para imaginarnos cómo era alguien. Era como leer un libro solo por la descripción auditiva. Ahora piensa en tu programa de radio favorito. ¿La voz de los locutores te da una idea de quiénes son? Es verdad, ¿no? Eso nos pasa. Entonces, este viaje nos ayuda a entender lo crucial que es ser consciente de cómo suena nuestra voz, ya que puedes dar pistas sobre quiénes somos. Vamos a descubrir juntos cómo nuestra voz habla por nosotros en tan solo unos minutos. Vamos a ver cómo podemos hacer que nuestra voz suene aún mejor. Piensa en tu voz como una herramienta importante y trata de mejorarla. Saber cómo te expresas es cómo eso afecta a los demás es totalmente clave. Aquí te daré algunos consejos sencillos para empezar a hacer que tu voz sea mucho más clara, mucho más agradable. Imagina que estás frente a un micrófono preparado para grabar un audiolibro o realizar una presentación importante. La calidad de tu voz es esencial para cautivar a tu audiencia y comunicar ese mensaje de manera impactante. En ese contexto profesional, los detalles cuentan, y mucho. Cuando hablo de hacer que tu voz sea como una historia envolvente, me refiero a perfeccionar aspectos que son técnicos. Por ejemplo, puedes trabajar en la modulación de tu tono, ajustándolo para resaltar las partes cruciales de tu discurso y mantener el interés de tu audiencia. Además, la claridad en la pronunciación es clave. Cada palabra debe ser nítida y comprensible. Especialmente en contextos donde la comunicación efectiva es totalmente importante y fundamental. Imagina que estás narrando un fragmento crucial de un audiolibro, utilizando tu voz para crear tensión y emoción. Al aplicar estos consejos, tu voz se convierte en una herramienta profesional que impacta y deja una impresión totalmente duradera. Trabajar para perfeccionar tu voz y lograr que sea la mejor versión de ti en cualquier escenario profesional sería llegar a uno de los tantos objetivos. En conclusión, tu voz es una herramienta poderosa que va más allá de las palabras que pronuncias. Así que hay que convertir esa voz en que sea tu mejor aliada porque al ser consciente de su impacto y trabajando en su mejora, uno va a lograr muy buenos resultados. Si te ha gustado este video, déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Y no olvides de suscribirte a mi canal para que haya más contenido como este. También darle un like y darle a la campanita. Pero antes de despedirnos, quiero recordarte sobre mi curso de locución. Aprendí a dominar tu voz. Una herramienta esencial para tu trabajo profesional, no solo que te va a ayudar en el arte de la locución, sino también en otras áreas. Aquellos que venden productos o servicios a los docentes o para todos aquellos que utilizan a la voz como una herramienta de trabajo. Acá te dejo el link para que formes parte de estos cursos de locución. Gracias y hasta un próximo encuentro. ¡Suscríbete al canal!